Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom, donde estaremos hablando acerca de las imágenes, de los avances, los videos, de todo lo que ya tenemos acerca de Godzilla 2, King of the Monster, a estrenarse en el 2019. Todo inicia en la escena post-créditos de Kong School Island, que si ya la viste sabrás a lo que me refiero, en la cual se revelan algunos archivos clasificados de Monarca, entre los cuales, como ya la mayoría sabrábamos, aparece Godzilla, aparece otros Kaijus, que por ejemplo nos muestran a Mothra, nos muestran a Rodan, nos muestran a Ghidorah, y una imagen en la que Godzilla se enfrenta a Ghidorah. Bueno, pese a esto, nosotros de antemano ya sabíamos con anterioridad que era muy posible que estos Kaijus estuvieran en la secuela de Godzilla 2, pero a lo cual, Skull Island nos confirmó que realmente estos Kaijus estarán presentes en el Monsterverse. En estas imágenes, Brooks le muestra a los visitantes de Skull Island que el mundo no está regido solo por ellos, sino que los Kaijus están detrás de nosotros, están entre nosotros, y solo se espera hasta el momento que ellos regresen. Otra de las fuentes de información que nos ha brindado mucho contenido acerca de esta nueva película de Godzilla ha sido el director de la misma Michael Dugerti, por medio de sus redes sociales, el cual nos ha podido compartir o ha estado liberando contenido muy interesante para nosotros los fans del Monsterverse, como por ejemplo, hace un tiempo reveló en su cuenta de Twitter el Destructor de Oxígeno, algo que si todos sabemos, todos los fanáticos de Godzilla sabemos que es un elemento muy importante en la película, es crucial, porque en la primera película fue con esto que el Dr. Ceresawa pudo destruir a Godzilla. Otra imagen muy interesante que el director reveló es esta que parece una pared de los estudios de grabación donde se está filmando, en la cual se puede ver que el cast, obviamente que conforma a Godzilla, está liderado por Godzilla, Ghidorah, Mothra, no podemos ver ahí a Rodan, pero pues es obvio que por ahí debe andar Rodan entre estas imágenes. Otra de las imágenes reveladas como parte de la promoción de Skull Island que es una imagen en una roca o un grabado en una piedra de lo que parece ser Mothra, lo que nos confirma que es Mothra, en la cual podemos observar el capullo y podemos observar a las larvas tan características de Mothra, lo cual nos indica que es muy probable que éstas aparezcan en la película y esperemos que así sea. Otra imagen que nos revela el director de la película es esta misma donde podemos ver los nombres de lo que conforman el cast de Monsters que estaremos viendo en la nueva película de Godzilla 2. Como podemos ver aparece Godzilla, King Ghidorah, Mothra y Rodan, los monstruos ya confirmados que estarán en esta película. No sabemos si habrá participación en algún otro Kaiju, pero hasta el momento estos son los principales y los que todo mundo pues estamos ansiosos de ver. Existe una imagen muy curiosa y muy importante de la película, la cual no tuvo un alcance muy fuerte, pero que sí es muy interesante ver que nos trae esta imagen. Esa al parecer, o algún integrante de producción del audio, tiene lo que son los sonidos de los Kaijus y entre otras máquinas. En esta primera imagen podemos ver que tenemos los sonidos de lo que son armas. Vemos que se pone aún más interesante cuando llegamos al punto número 12, porque ahí nos empieza a hablar de los sonidos que emitirá Ghidorah, como el rugido, ahí podemos ver que dice Roar, Ghidorah, Ghidorah el número 12, Ghidorah el número 13. En el 14-15 no podemos ver a qué pertenece, pero sí tenemos el 16. El 16 es algo muy importante de mencionar, ya que si podemos ver dice Zilla Inala, clásico rugido. Lo que no sabemos es si Zilla se está refiriendo a nuestro Godzilla de 2014, o habrá alguna referencia a Zilla del 98, lo cual lo dudo, pero es muy interesante ver que ahí en la número 16 y la 17 menciona a Zilla. A partir del número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, podemos ver que se refiere a Rodan. Y en el número 25 tenemos los sonidos de Mothra. Otra imagen revelada recientemente es donde podemos ver a Godzilla en parte del set de la filmación de la película. Esta imagen sí tuvo un alto alcance y pues creo que ya la habías visto, pero es importante rescatarla. Otro de los acontecimientos que tuvo mayor repercusión este año es la filmación de Godzilla 2 en México, ya que se grabó en el centro del país, hubieron muchos extras, muchas personas participaron en la producción y pues por ende se filtraron algunos videos en los que podemos ver parte de la grabación. Existe un video que fue filmado en el centro de México, en la plaza de Santo Domingo, donde podemos ver a las personas huyendo, podemos ver ventiladores simulando lo que parece ser, lo que nos imaginamos, que son las alas de algún cayú volador. Y es muy interesante ver esas imágenes porque nos damos una idea de lo que nos espera en la película. Hace unos meses, por medio de Twitter, encontré un video que no tuvo gran difusión ni tuvo un gran alcance, pero que es muy interesante de ver, ya que se trata de un video que fue tomado a las afueras de la grabación de Godzilla 2. Y como ya sabemos, al inicio de la película podremos ver a los kaijus por algunas imágenes que se han filtrado de igual manera. Lo importante de esta grabación es que podemos ver parte de lo que va a estar sucediendo, podemos ver esas luces, lo que parecen ser como amarillas, podemos ver esos flashes desde arriba. Una de las teorías que tengo respecto a este video es que podemos observar lo que son las luces amarillas. Por último, una de las imágenes más inquietantes y más interesantes de lo que es la producción de esta nueva película es que el director Michael Dugherty a través de su cuenta de Twitter nos compartió esta imagen de lo que es una caja que lleva como nombre Rodan Maquette o la maqueta de Rodan. Que probablemente adentro de eso, bueno no probablemente, es muy seguro que adentro de la caja contenga lo que es la figura de este kaiju. Bueno amigos, gracias por ver este video, hemos llegado hasta el final. Por el momento son los datos que tenemos de Godzilla 2, King of the Monster. Si te gustó el video, compártelo, dale like para seguir subiendo más información interesante que sé que a ti te gusta del mundo de los kaijus. ¡Gracias!